FBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Riviera Point, construye tu futuro en Estados Unidos. Politécnica, Universidad Politécnica en Doral. Programa Deuda Cero, su solución al problema financiero. JL Cargologistic, del clic al toc-toc de tu puerta. Raúl Sebasco, la esperanza del inmigrante. ¡Aló, buenas noches! ¡Aló, buenas noches! Hola mundo, quizás el caso del que te vamos a hablar no te suene familiar o cercano. Porque nos ven muchas personas en cada rincón del planeta quienes no nacieron en Venezuela o no tienen familiares allí o quizás nunca han visitado esa tierra. Pero como decíamos en campañas previas de llamados de atención de la gravedad de lo que está ocurriendo en el país, este pequeño niño de nueve años no tiene que importarles porque quizás su madre no hable con el acento que ustedes conocen o no haya nacido en la tierra en la que ustedes también vinieron al mundo. Este pequeño niño de nueve meses murió por influenza a H1N1. Había sido ingresado hace dos semanas a terapia intensiva por la gravedad de su condición y por la falta de un antibiótico. Perdió la vida ese pequeñito de solo nueve meses. Nosotros en exclusiva hemos logrado el testimonio de su madre, Geraldine Vallejo, es su mamá. Y ella muy muy valiente ha decidido atendernos esta noche, cosa que apreciamos, valoramos señora Vallejo. Y lo primero que le queríamos expresar era nuestras profundas y más sentidas condolencias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Señora Vallejo, ¿qué pasó exactamente? Su nene ingresa a este hospital hace dos semanas, según entiendo, y tuvo que ser trasladado a la unidad de terapia intensiva. ¿Por qué murió el bebé? Mi bebé, bueno, en efecto, él ingresó hace 16 días a cuidados intensivos. Luego, luego de ser ingresado y de una serie de estudios, pues se diagnostica que tiene el virus H1N1. Lo comienzan a tratar, antibióticos, al pasar los días no habían antibióticos, la leche que daban en el hospital estaba vencida. Empezaron a solicitarnos todo tipo de medicina y luego el día de ayer mi hijo tenía falla renal y me hicieron firmar una orden para diálisis. Y entonces, a las 5 de la tarde, cuando ya el bebé tenía 4 kilos de más de líquido retenido, me notifican que la máquina está dañada, que el niño no puede ser movilizado, ni en ambulancia, ni en nada, otro centro para dializarse. Y que no había más nada que hacer, sino que esperar que el niño muriera. Señora Geraldine, llama muchísimo la atención la reacción de su esposo, porque evidentemente la desesperación que usted manifiesta, él también la padeció en ese momento. No nos queremos ni imaginar lo que usted y su marido deben estar experimentando en este momento. Él estalló, pues me imagino que de rabia, más de que de rabia, de frustración. ¿A quién responsabiliza usted de esto que pasó, que no debió haber ocurrido, porque era una medicina? Es decir, si el hospital hubiera estado dotado, si hubiera estado la máquina, si hubieran estado los insumos, ¿su bebé estaría todavía con nosotros? Sí, en efecto. Mi esposo reaccionó de una manera, dada la situación, y que los médicos nos habían dado una opción en la mañana, y ya luego en la tarde no había alternativas por las medicinas, por la leche, porque la máquina resultó que no servía, porque en el hospital nada funciona correctamente, y dada la situación que tenemos en este país, pues nosotros dependemos acá más de Dios que de cualquier cosa. En este hospital todos los días hay cinco o seis niños muriendo, yo estuve allí 16 días, y todos los días veía niños morir por cualquier razón, porque entran con una gripe, porque no tienen cómo tenerlos, y pues en este momento me tocó a mí, mi esposo estalló, mi esposo acaba de perder a su madre hace tres semanas. Señora Geraldine, la dejamos de escuchar, porque creo que se separó del auricular. Mi esposo, aló. Sí, ahora la escucho bien. Mi esposo también acaba de perder a su madre hace tres semanas, porque llegó a un hospital y no fue atendida en el área de emergencia a tiempo. Le dio un infarto y no hubo ningún tipo de reanimación, no hubo ningún tipo de atención para ella. Entenderá que pues la situación que él tomó, ha unado a... Sí, la escucho, señora Geraldine. La escucho, ¿me escucha usted a mí? Allí hemos tenido, se nos cayó la llamada, vamos a intentar rescatarla. Esta es una entrevista muy, muy difícil, muy difícil. Es demasiado difícil escucharla, señora Geraldine, porque además nosotros habíamos intentado, sin perturbar demasiado a la familia, obviamente, obtener este testimonio durante el día, pero no pensábamos que iba a ser posible, porque en un momento tan difícil, darle declaraciones a la prensa requiere de una gallardía absolutamente indescriptible. Yo creo que muy pocos serían capaces de tener la entereza de esta mujer en un momento que nadie merece, obviamente, ¿no? Y es mucho más difícil porque no estábamos esperando conversar con ella. Por eso es que todavía no ven en pantalla su nombre de manera apropiada, pero ella está allí, Geraldine Vallejo. Señora Geraldine, usted nos estaba contando que su esposo estalla de frustración y de rabia. La prensa reseña ese vidrio roto ahí en el hospital. Demasiado decente su esposo y demasiado autocontrol, porque no me quiero ni imaginar, después de haber perdido a la madre, usted nos decía que perdió también él a su mamá, perdieron a su suegra también por falta de tratamiento, y ahora pierden a lo más sagrado de la vida, que es este pequeño de solo nueve meses. Su esposo, ¿qué le decía en ese momento? Cuando ustedes se enteran de esta terrible noticia, después de la experiencia previa que él tuvo que vivir, ¿qué expresaba cuando justo en el momento en el que estalla de frustración, señora Geraldine? Pues solo él gritaba que por qué no lo habían ayudado. Es la impotencia que todos sentimos como padres, porque no entendemos por qué no se le pudo ayudar más. Nosotros vimos todos los que nos solicitaban, porque en el hospital se piden desde la jeringa hasta las medicinas, la leche que el niño debía consumir, todo, y no entendemos cómo tantos niños mueren. Él gritaba, obviamente reaccionó de una manera contra la máquina que quizás no servía y quizás mi hijo se hubiese salvado si eso hubiese funcionado. Y la puerta, pues, no sé cómo explicarle, de verdad, es bastante difícil yo poderle explicar lo que estamos pasando. Claro, pero es que imagínese, señora Geraldine, yo todavía no sé cómo usted encontró fuerza para hablar con nosotros. De verdad que nuestra admiración absoluta en este momento. Porque quiero que el mundo sepa lo que le pasó a mi hijo, lo que pasa en este país, los hijos se mueren a diario, lo que le pasó a mi suegra y así a todas las personas en este país, pues, porque tenemos una crisis humanitaria, porque desde los médicos que no nos ayudan, los hospitales que no funcionan, la escasez de insumos, todo nos está afectando. Señora Geraldine, ¿qué le dijeron en el hospital? Cada vez que faltaba una medicina o que la leche estaba vencida para poder dársela a su hijo, al final, hasta lo extremo de no servir esta máquina, cuando usted les preguntaba, ¿qué alternativas les daban? ¿Qué les respondían en el hospital? No, ellos solo salían con un récipe y nos decían que debíamos buscar eso urgente. No nos decían nada, solo, mire, esto no lo hay, el niño lo necesita, pues. Sin ningún tipo de explicación ni nada, y nosotros teníamos que correr y buscar por nuestros medios, caminar, toda la familia buscando, apoyándonos, y todos caminábamos en los diferentes lugares para buscar lo que pedían. A veces pasaba un día o dos y no podíamos conseguirlo. Señora Geraldine, hasta el uso de medicamentos vencidos, pasa en el hospital. Usted dice que usan medicamentos vencidos, que es lo único que tienen a disposición. Sí, si nos dan la alternativa y le colocan medicina vencida hasta que nosotros la consigamos. Señora Geraldine. Eso fue lo que pasó con la leche. ¿Eso fue lo que pasó con su nene, que le tuvieron que dar medicina vencida? Sí, la leche estaba vencida y cinco niños que estaban en terapia, los cinco tuvieron diarrea por suministrar una leche vencida. Señora Geraldine, usted me dice que en esas dos semanas, en esos 16 días, usted vio morir a cinco o seis niños cada día. Sí, en promedio. Había días que había más. Solo escuchaba los gritos de los padres y las personas que decían que había muerto otro niño, niños con tarampión, con cualquier cantidad de enfermedades que todos los días escuchaba. Señora Geraldine, ¿a quién en específico responsabiliza usted de la muerte de su pequeño? Señora Geraldine. Al gobierno, al hospital y a todas las personas que no dan un aporte positivo a este país, pues, porque nadie, la gente muestra, el hospital no aporta. Estamos consumidos en una miseria y en una crisis que tristemente nosotros, los afectados, no podemos salir y no tenemos alternativas. Señora Geraldine, quiero expresarle en nombre de todo nuestro equipo, en nombre propio, el de esta servidora, pues, nuestro pesar por lo que ha ocurrido, pero siento que me quedo tan corta. Es tan poco lo que podemos decirle en un momento así tan duro. Nos sentimos absolutamente inútiles, pero ojalá que su valentía a la hora de darnos esta entrevista haga que el mundo sea todavía más consciente de la tragedia que vive Venezuela, de que viven nuestros hermanos dentro del país. Quiero decirle, señora Geraldine, que nuestro abrazo solidario, nuestra disposición, este programa, nuestra labor, nuestro oficio está para usted y para quienes la acompañan en este momento. Siempre sientase respaldada por nosotros, acompañada por nosotros, aunque eso resulte tan poco, por favor, considérelo a la hora de buscar algún alivio para su pena. Le pedimos a Dios que le dé consuelo a usted y a su esposo, a su familia y, por supuesto, que nuestra tierra encuentre libertad y prosperidad muy pronto. Señora Geraldine, muchísimas gracias una vez más. Gracias. Geraldine Vallejo es la mamá de este niño de solo nueve meses, quien ingresó al JM de los Ríos hace dos semanas a terapia intensiva y murió. Murió porque la dictadura de Nicolás Maduro no le permite al país. Primero, lo llevó a la ruina absoluta. Y ahora que el mundo está pidiendo la apertura de un canal humanitario, pues se le dice que no, se le dice que no al mundo. Ellos no fueron capaces de permitirle al país prosperar y no quieren que el mundo, que quienes nos extienden la mano ahora, puedan salvarle la vida a tantos niños como él. Si eso hubiera pasado, quizás la historia que hoy estuviéramos contando sería diferente. La responsabilidad de la dictadura de Nicolás Maduro y de sus cómplices. Cada una de estas muertes. Las por lo menos cinco muertes de niños del JM de los Ríos que vio esta mujer, que no es el comentario de un periodista, es el comentario de una mujer, de una señora de a pie que acaba de perder a su bebé de nueve meses, es que esto le pasó a cinco familias más cada día durante 16 días. Esto es lo que conocemos, imagínense lo que está oculto allí, lo que sigue secreto. Regresamos luego de esta pausa de publicidad.